Buenas, buenas. ¿Qué onda? Hola, tranqui. Acá la pasamos bien. Aunque no por mucho tiempo. ¿Por? Estamos a un precio irresistible. Enseguida lo llevan. Acá no te dan la lata. ¿Qué te dije? Y vos pensabas que ibas a esperar un chocla de tiempo. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Bea, estás ahorrando bien.